Hola a todos y bienvenidos a mi canal. He hecho caldo de carne casero y le he congelado y sirve para muchas cosas para la cocina, por ejemplo, en croquetas o también en esto, macaroni, por ejemplo, macaroni que lleva esto, salsa blanca, por ejemplo, y más. Y entonces le he hecho cebolla, una cebolla grande, yo tenía estas chicas nada más, pero pequeñas. He hecho mejor, una cebolla grande, un tomate, una zanahoria, también apio y puerro, también cebollino, un poco de carne que tenga un poquito también grasa o sino carne nada más. Y entonces le he sofrito un poco, un poco de aceite de oliva y le he hecho un poco de sal. Después, cuando se ha sofrito un poco, entonces le he añadido la verdura, tomate, cebolla, zanahoria, también puerro. Y le he añadido la especia, son jengibre, pimienta negra, también cúrcuma, un poco de cada, para que le da el sabor también. Y entonces, cuando ya se ha sofrito un poco todo, y entonces le he añadido agua. Y entonces también pimienta blanca, según todo, según el gusto de las especias. Y le he añadido agua. Y le he dejado cocer. Y así, que cuece bien, bien, toda la carne, hasta que como una salida, tenemos que cubrirlo con agua todo, y dejar hervir bien, hasta que cuece, hasta que cuece toda la carne y toda la verdura. Y así, después, si forma una capa de aceite, entonces lo tenemos que quitar todo. Bueno, yo le he quitado todo con la cuchara, todo. Después, he puesto, bueno, la carne era un poco, le he quitado todo. Podemos también triturarlo también con la carne, o si no, solamente la verdura. Cuando ya le he triturado todo bien, y entonces, menos la carne. Si quiere también hacer carne, no pasa nada. Y entonces, también todo según el gusto. Y entonces, le he congelado todo. Y ya, así podemos utilizarlo para muchas cosas en la cocina. Por ejemplo, como había dicho, en, por ejemplo, en croquetas, u otras cosas más. Gracias por ver el video.